Y tras la concentración de la Plaza del Tanatorio, la manifestación emprendió su marcha hasta donde se pretende instalar la planta embotelladora, cortando toda la carretera L-110 hasta la misma. La Bañeza Hoy Televisión les acompañó en todo el trayecto y os vamos a dar ahora amplias imágenes de todo el número de gente que se concentró en la carretera L-110. Y esto, exactamente esto, es lo que nos hacen a los amigos del agua en el bañadero de ella, venid, venganse como perros a los perros de las concordas y esto no lo hemos cambiado para que lo vea todo el mundo, este es el respeto que nos hace. Hola, 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 hola. Yo la traigo solo por... Pero la tienen ahí una persona. Hasta luego, Bilbeino. Hasta luego. Como podéis ver, no son cuatro gatos, sino centenares de personas a las que se han reunido esta tarde aquí en el Valle de Leria para defender el bien más preciado que tienen, el agua. Te volvemos la conexión a nuestros estudios centrales. La Bañeza Hoy Televisión. Como veis, la caravana llega desde la entrada ya del camino, enfrente del Pozo Artesano, y discurre como un reguero humano, una maravunta de hormigas, hasta allá, hasta el fondo del valle. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!